Día número 4 pintando una hoja de mi cuaderno solo con futbolistas con el número 10. Ya había hecho a Luka Modric, a Leo Messi y a Pelé. Y claro, ahora me pidieron pintar a nada más y nada menos que a Diego Maradona, el jugador que muchos consideran el mejor de la historia. Elegí una foto de cuando fue campeón del mundo en México 86. ¿Se acuerdan contra qué equipo ganó Argentina la final? Y ya saben, el comentario con más likes será el siguiente jugador con el número 10 que pinte. Utilicé mis colores más nuevos y más grandes que tengo para hacer un poco de luz en mis sombras antes de pasar a pintar el mítico delineado que es el último paso. Y así voy, dale like y suscríbete para la parte 5.